Hola muy buenas queridos suscriptores Hoy quiero jugar a un juego Entre nosotros, entre vosotros Y yo, si este vídeo Consigue llegar a los 15.000 Likes, en cuanto llegue Publicaré Otro vídeo, bueno a ver, publicaré otro vídeo Al día siguiente me refiero Vídeo diario o no Así que te decides, es tu decisión Que comience el juego Y dicho esto Vamos con Fargan a por ese Top 1 Que tanto nos está costando Bueno en realidad a mi no me está costando porque la otra noche Bueno, para todos aquellos que no me sigan por twitter Tendréis, abajo en la descripción tenéis mi twitter Y pues una foto del récord Que tengo yo personal En este juego, podéis pasarlo Madre mía, no estaba viendo No estaba viendo el juego y casi la lío En fin, estamos en una buena zona Parece que hay serpientes grandes por aquí, esto nos puede dar Oportunidades, nos puede dar oportunidades Yo confío que si, mira este Ay, Paco Casi eh, casi se la lío, no se la he podido liar Pero casi, este pequeñito me la quiere liar Uff, casi me la lía eh Me tenéis hasta los huevos Bueno pues nada Hoy no quieren caer, no quieren caer Este chiquitito, en serio, me está vacilando Me estás vacilando, me estás vacilando, ¿no? ¿Quieres vacilarme? ¡Quieres vacilarme! ¡Vacílame esta! La verdad es que la gente empieza a tenerme miedo Chicos La leyenda de Fargan en Slyther.io Está llegando a cruzar los mares Eh... Piratas ¡Oh! Madre mía ¿Podría liarla más? ¡Sí! Bueno, esto... A ver, a ver, a ver Tengo que explicar que Esto a veces sale bien Y otras veces sale mal, ¿vale? No siempre sale bien Pero bueno De momento estamos haciéndolo bien De momento ya tenemos Cuantos puntos Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues nada Todo esto para mí 1800 puntos Nos colocamos ya El top 1 Está en 37.000 ¡Ah! ¡No! Voy a intentar liar este Pero no ha podido Como iba diciendo La leyenda de Fargan en Slyther.io Está llegando a los confines del universo Es decir La gente me tiene miedo Sí, sí Me tiene miedo Me tiene miedo Y lo estoy demostrando Porque voy a liársela a todo el que pille Es que he decidido jugar en plan agresivo Porque si juegas en plan normal ¡Nie! En plan nena ¡Nie! Pues no No Hay que jugar un poquito en plan agresivo ¿Para qué? Para decir a la gente ¡Ey chicos! Aquí estoy yo Y por cierto Me he puesto la misma skin Que me puse en el capítulo anterior De América La podía haber cambiado Pero se me ha olvidado Yo soy así Olvidadizo Podríamos decir incluso ¡Ah! ¡Ah! Vale chicos Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ir avanzando ¡Ay! Que esto es para mí Esto es para mí No, 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 no ¡Oh! 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 Sonidos de ultratumba Se ha poliado a esta ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? No lo sé No lo sé No lo sé chicos No sé qué está pasando aquí Pero me estoy hinchando Acabamos de empezar Y me coloco ¡Oh! ¡Pum! ¡Madre mía! Y se muere el amarillo Se muere el amarillo Voy a cruzar por aquí Para cortar el paso al otro Bueno, como iba diciendo La leyenda de Fargan Está cruzando los mares Pero bueno Nos acabamos de poner Con 5800 puntos Nada más empezar Y voy a coger esto ¡Ay! Esto para mí ¡Ay! Esto también Vale, perfecto ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos chicos ¡Qué bien! Vamos ¿Cuánto tenemos ya? 6500 puntos Todavía no nos da para entrar en el top Pero estamos muy cerca Muy cerca A veces me salen gallos Tengo que mirarme la voz Porque a veces me salen gallos Cuidado con esta serpiente Que no la quiere liar Esta de aquí arriba No la quiere intentar Lo va a intentar Otra cosa es que lo consiga ¡Ah! 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 ¡Oh! Se la ha liado a pequeña Vale, vale, vale Creo que venía por aquí la cola ¡Ah! ¡Ah! Se la lio yo ¡Ah! No, no se la he liado No se la he liado Pero no pasa nada chicos Estamos muy bien 7400 puntos Todavía no hemos entrado en el top Pero tengo esperanza en que lo entremos A lo mejor tengo más esperanzas En aprender a hablar También debería tener un poquito Esperanzas en ello Vale, voy a tirar por aquí Voy a comerme todo esto En plan ¡Ah! ¿Qué pasa? Vale, y ahora todo esto También para mí ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡9000! ¡Pero como qué! ¡Como qué! 9700 puntos Y vamos como Pedro Por nuestra casa Como Pedro va por su casa Y diréis ¿Cómo va Pedro por su casa? En chanclas va Y en pijama también Pues yo estoy igual Me muevo como serpiente en Slytherio ¿Sabes? Como serpiente en el Amazonas Como culebra en... No sé dónde se mueren las culebras En el río A lo mejor hay culebras de río Vale, mira, mira esta Mira esta La puedo pillar desprevenida No, no Va a intentar No, no Se va corriendo Me tiene miedo Bueno, es normal que me tengas miedo Con esta pedazo de culebra que tengo ¿No? ¿Cómo estamos para entrar en el top? 10.000 ya 10.000 puntacos Todavía no nos da para entrar en el top Pero estamos muy cerca Vale, voy a avanzar un poquito más hacia arriba ¿Y por qué me voy hacia arriba? Porque como me vaya hasta el centro Hacia el centro Que es donde está todo el salseo Probablemente muera Muera y pronto ¿Sabes? Y no quiero morir pronto No quiero morir joven Quiero crecer más Quiero que mi culebra sea mucho más grande Quiero gobernar el mundo con mi culebra ¿Sabes? Quiero que mi anaconda Domine el mundo La verde esta La verde esta Cuidado con la verde esta Que esta verde no la quiere liar Pero lo que no sabe la verde Es que voy a subir por arriba Voy a subir por encima suya Y la voy a morder Con mis colmillos retráctiles Como los de las serpientes De la Amazonas Que los tienen retráctiles Y La voy a meter el veneno No sé si ir a por la verde Dejar a la verde Ahora mismo estoy en un dilema Se la lío Se la lío La he arrinconado La he arrinconado chicos Lo habéis visto La he arrinconado con la otra Para que no pudiera pasar Y ha caído en mi trampa mortífera Y madre mía la que me estoy llevando Todo esto para mí Todo esto para mí Vale perfecto Nos ponemos en 13.000 Creo que Top 6 Top 6 chicos Top 6 No 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 Vale Relájate Fargan Relájate Relájate que la lías Relájate que la lías Uy toda la carne que hay ahí Esto me tienta Es muy tentador esto chicos Muy tentador Uf La ha matado Vale pues me voy a comer esto Me voy a comer esto Todo esto Pum 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 Nos ponemos con 14.000 puntos Top 3 chicos Top 3 El top 1 está en 20 Se puede llegar Se puede llegar Se puede Se puede Confío en mí Tengo plena confianza Si ahora mismo me preguntáis ¿En quién confías ahora mismo más en todo el mundo? Pues os diría en mí Por supuesto Oh No lo ha visto nadie No lo ha visto nadie Decidme que no lo habéis visto No habéis visto que Como ha muerto esta No 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 Tirar Vale perfecto Madre mía Nos colocamos con 16.000 puntos Me lo va a quitar esta La John Cena esta John Cena hija Top 2 Top 2 Top 2 Oh Oh Si 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 Me gusta el top 2 Me gusta Es un top que diría Me gusta Si Está bien Como lleguemos al top 1 En el tercer episodio Chicos Como lleguemos al top 1 En el tercer episodio Tendríamos que hacer una segunda temporada Porque esto está siendo Muy épico Chicos La verdad es que estoy teniendo demasiada suerte Un poco de suerte Podríamos decir Pero bueno Estamos en el top 2 No está mal Y ahora diréis Cuidado Ahora es cuando más cuidado hay que tener Ahora cuando no hay que cagarla En ningún momento ¿Vale? Ahora es cuando hay que ir Mirando Ah Ah Vale, vale, vale No ha pasado nada No ha pasado nada Ha sido un susto Un susto Un susto Un soplo Un susto Un susto Soplo Podríamos decir Vale, a ver Seguimos en el top 2 15.000 15.000 está el tercero Ay Esto es jugármela demasiado Esto es jugármela mucho Esto es jugármela mucho Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la he jugado demasiado Me la he jugado demasiado Pero bueno Mira esto que me llevo ¿Sabéis chicos? Esto me lo llevo yo Y esto me lo llevo yo Y esto también me lo llevo yo Y nos ponemos con 18.000 18.000 El top 1 está en 20.000 Y nos colocamos con 18.000 En el top 3 Hemos bajado un punto Esta me quiere hacer el lío Como me hagas el lío Como me intentas hacer el lío Te como Como me intentas hacer el lío Voy a por ti Voy a por ti Te lo juro Voy a por ti Te busco en tu casa En tu país En tu ciudad Con tu código postal Y te mato Yendo a lo seguro Y esta Oh casi me la lía Casi me la lía Chicos Casi Casi me la lía Pero me la voy a llevar yo 18.000 18.000 Venga Tenemos que comernos a una grande Chicos Tenemos que comernos a una Grande A una enorme Para hacer Para llegar directamente al top Porque ya se nos está yendo El 1 Se nos está yendo Bueno tengo la esperanza de que le maten Si le matan Podemos conseguirlo Chicos Si le matan Podemos conseguirlo Mira esta culebra verde Ah Esta se la puede liar Esta se la puedo liar Creo que a esta se la puedo liar Vale No se la voy a poder liar No se la voy a poder liar Porque me ha visto las intenciones Me ha visto las intenciones Corre un poco más A ver si la puedes arrinconar Joder No he podido Chicos No he podido Lo tenía ahí Lo tenía ahí Que lo sepáis Top 4 Estamos bajando Estamos bajando Y todo porque no he sido capaz de arrinconarla Cuando tenía que arrinconarla Tío Cuidado Cuidado Me la estoy jugando con muchas pequeñitas Demasiadas pequeñitas aquí Chicos Demasiadas pequeñitas Uff Uff Que puedo hacer aquí Vale esto me lo llevo yo Vale perfecto Esto nos va a ayudar A tener Nah 18.000 Nada Seguimos igual Seguimos igual 19.000 19.000 32.000 Está el 1 32.000 Está el Top 1 En 32.000 Top 2 Chicos Volvemos Otra vez Al top 2 Hay que hacer algo Chicos Hay que Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Chicos Bueno chicos Acabo de demostrar en esta partida Que soy el puto amo El puto crack Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y el reto Que habéis visto al principio del vídeo De los 15.000 likes Sigue en pie chicos Comenzaríamos la segunda temporada Del Road to Top 1 En la que además Intentaré superar Mi reto personal Que está creado en 36.000 No se lo poste por Twitter Podéis verlo Tenéis el Twitter en la descripción Y ya sabéis chicos Vosotros decidís Vídeo diario En vuestra mano queda Adiós